Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Y Adriano, fundamentalmente, que seguíamos esto día a día y teníamos el sueño de poder verle, de poder abrazarla, aunque sea el último día de su mandato y bueno, se nos cumplió. ¡Gracias por ver el video! 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 Y después de estos... de estos 12 años y medio, con las principales corporaciones económicas y financieras, nacionales e internacionales, en contra, si después de 12 años y medio de persecuciones y hostigamiento permanente, de lo que yo denomino el Partido Judicial, si después... si después de tantos palos en la rueda, de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes, si después de tantos ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias, podemos estar aquí dando cuentas al pueblo. Imagino... Imagino... Que si con tantas cosas en contra, hemos hecho tantas cosas por los argentinos, ¿cuántas podrán hacer los que tienen todos estos factores a favor? Tengamos... 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 mucha fe y mucha esperanza... que no nos agobien... Tengamos... 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 la inteligencia de saber que seguramente... van a poder hacer las cosas porque los tienen todos a favor... mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros. Es el dirigente de su destino y el constructor de su vida... que es con lo más grande que denorte al pueblo argentino. El empoderamiento popular, el empoderamiento del ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor, los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Gracias. 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 salen la vida con tantas ganas que quien se acerca se siente. Por eso, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué le pareció la historia, Cristina? La verdad que es muy emocionado todo, ¿no? Después de 12 años, tener este acompañamiento popular, todo lo que ha pasado, la verdad que es muy importante. Como capital político, como afecto de la sociedad argentina, que va a pasar por la sociedad Cristina para la presidenta. La verdad que es muy contento. ¿Estaba movilizada Cristina? ¿Estaba emocionada? Bueno, no puede ser menos, ¿no? La verdad que estar aquí con todas las sensaciones que embargan esto, digamos, ¿no? No hay que olvidarse nunca que nosotros hace 12 años llegamos aquí con Néstor Kirchner. Y Néstor le decía a los argentinos que no iba a dejar su convicción en la puerta de la Casa Rosada. Pasaron 12 años, Néstor no está. Bueno, hoy dejamos el gusto de Néstor en la Casa Rosada. Nosotros no estamos yendo, pero también nos vamos con las mismas convicciones con las cuales entramos, ¿no? Se vence los 10 de diciembre de cada año. Eso no es un lazo que se corte con un calendario. El lazo tiene que ver con el liderazgo que ejerce alguien que te escuchó, que te devolvió derechos, alguien que te prestó atención, alguien que te hizo sentir valorado, y alguien que no está dispuesto a que no se lo vuelva nadie. Por eso vienen a despedir, a agradecerle los 12 años, nosotros sabiendo que viene un nuevo presidente, que fue elegido por voluntad popular, con expectativas de quién es lo que va a hacer, pero nosotros sabiendo que cuando le toquen los derechos a un argentino hay un pueblo que nos va a llamar a los dirigentes, o si no, simplemente va a ser ese pueblo que va a venir a la plaza. Por último, Intendente, ¿cuál es el mensaje a las personas que hoy se van con un sentimiento encontrado, con desazón? No, se entienden que no tienen que estar tristes. Mira, toda la vida nosotros la vimos de acá afuera. Hasta cuando teníamos presidente de nuestro partido, siempre estuvimos fuera de la Casa Rosada. Así que que no lloren. Toda la vida estuvimos de este lado. Nosotros no nacimos presidentes, gobernadores o intendentes. Nacimos justamente militando en los barrios. Así que cuando nos pregunten a dónde vamos, a dónde vamos, al lugar de donde venimos. Todos nosotros venimos de este lugar. Peleamos toda la vida para estar ahí adentro. El pueblo nos dio a nosotros la responsabilidad de estar 12 años en ese lugar. Ahora se lo da a otro espacio político. Que jueguen, que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros estaremos a la espera para que el peronismo en cuatro años vuelva a ser gobierno. Bueno, Patricio, un día emocionante, ¿no? Único, irrepetible. No hay otro de estos. Por lo menos, desde que yo tenga uso de razón, me habían contado que había funcionarios que generaban pasión, sentimiento. Eso no se había visto nunca. Siempre se movían con la chequera. La gente se movía con la chequera. Y todos dicen, cuando no tenga la chequera, la presidenta, todos van a disparar. Algunos van a disparar. La misma rata que dispararon toda la vida atrás de los cargos. Pero hay un montón de gente que no va a disparar y que hoy está acá en la plaza despidiéndola después de 12 años. Así que seguramente en cuatro más le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo la viste, Cristina? ¿Cómo la viste, Cristina? Muy bien, satisfecha. Está conforme, está contenta. ¿Te das cuenta que está arriba del escenario? Contenta y conforme con lo que pudo hacer en 12 años. Ella en estos ocho. Pero cuando uno termina una gestión, se siente o no satisfecho. Ella está contenta y satisfecha porque puede mirar a la cara de toda la gente. Y eso no. Y todo esto no suyo. Cuidado. 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 ¡Globio, Chico! ¡Globio, Chico! ¡Globio, Chico! ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Cristina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristina!